Aguantaron muy poquito Sus dueños americanos Esperaban mucho de él Y este pintaba ser malo Por no ganar en el traque Decidieron subastarlo Para comprar un caballo Se necesita colmillo Ya conocían bien su clase Una cuadra de Jalisco Su madre produce fieras Su padre es Juan Tachinigo Se pusieron en payaso Por su carita pintada Cuatro carreras seguido El Cuatralbo les ganaba Y se fue por la corona Que se juega allá en Chihuahua Maturiti millonario Que se juega en Satebol 107 los caballos De lo bueno lo mejor San Rafael la Morita Yo creo que sí ¡Si nos vemos! ¡Veremos! ¡Suscríbete es vida! ¡Suscríbete es eso! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Aguantaron muy poquito Sus dueños americanos Esperaban mucho de él Y este pintaba a ser malo Por no ganar en el traque Decidieron subastarlo Para comprar un caballo Se necesita colmillo Ya conocían bien su clase Una cuadra de Jalisco Su madre produce fieras Su padre es Juan Tachinigo Que pusieron el payaso Por su carita pi...